Muy buenos días a todos y bienvenidos al 39 foro de asociaciones y gestores culturales son las 9 y media vamos a empezar en este foro cuya temática este año se marca bajo el título tejiendo red creando web os di la bienvenida y esperamos que sea todos para todos una experiencia enriquecedora y que este foro nazcan los razones necesarios para seguir tejiendo esta red que hispania nuestra pretende con los dos foros anuales que organiza y doy paso a nuestra presidenta a la serie pereda que va a inaugurar esta sesión muchas gracias buenos días al comenzar este 39 foro de asociaciones y gestores culturales quiero comenzar como es lógico dándole las gracias a ustedes vamos que participan a través de a través de que se han conectado con nosotros y sobre todo el esfuerzo que han hecho los coordinadores de las mesas de las cuatro mesas que vamos a plantear a lo largo del día a los coordinadores a los ponentes de esas mesas redondas y ya como les digo a todos ustedes este este foro bueno no me no me he presentado soy Juan que lo sabía soy la presidenta de hispania en este foro hubiéramos deseado que fuera presencial y así estaba previsto como saben ustedes precisamente por el número que tiene el foro 39 llevamos 39 años haciendo todos los años una reunión con las asociaciones de patrimonio cada vez en un lugar en una provincia en una ciudad donde haya una asociación normalmente asociada a españa nuestra que invita para que se celebre allí estas jornadas en las que nos permiten encontrarnos y sumar fuerzas a las asociaciones si hubiéramos que este año estaba previsto que fuera en madrid pero bueno el coronavirus no nos lo ha permitido entonces el tema lo hemos pospuesto y hemos elegido para este 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 foro este 39 foro de asociaciones un tema que es tejiendo red creando creando web y el objetivo de este foro es identificar y dar solución en una línea común a la mayor parte de las asociaciones y ver lo mucho que nos cuesta sobrevivir si se consigue pues es gracias a la finantropía socios del trabajo de los socios y también compartimos otras dificultades como es la de difundir lo que hacemos y que la ser útiles si no si no llegamos si no si no difundimos la sociedad no utiliza suficientemente en el trabajo que realizamos y es un esfuerzo a veces que es grande para los resultados que se consiguen y por ello creemos que es necesario comunarse trabajar en red crear red aprovechando los recursos que nos proporciona la tecnología en las redes sociales estamos dando un avance enorme creo que precisamente al confinamiento hemos dado hemos producido un avance enorme en cuanto a la el uso de las tecnologías en las redes sociales y sin momento de aprovechar y desde hispania nuestra que desde su nacimiento de una especial sensibilidad y el apoyo a otras asociaciones como se demuestra estas 39 queremos abordar de una manera sistemática estas jornadas dedicadas a sumar esfuerzos y de asociaciones culturales especialmente de las interesadas en conocer educar difundir proteger conservar restaurar y cualquier otra forma de defensa del patrimonio entonces queremos apoyar esa red o infusar esa red de cultura de patrimonio primero uniéndonos y luego pretendiendo o buscando pidiéndoles que las asociaciones se unan a nosotros a hispania nuestra y este año entonces hemos planteado en torno a cuatro mesas en nuestra actividad cuatro mesas que coordinan un especialista y que y que desarrollan tres ponentes ha sido tenemos un elevado número de inscritos 180 y de ellos los cuales 100 son asociaciones y entidades culturales hemos estructurado en torno a esas cuatro mesas y en como siempre hemos hecho en los foros nuestro interés es darle visibilidad a las asociaciones y por lo tanto hemos pedido vídeos hemos recibido unos 50 vídeos de asociaciones e instituciones culturales personas que quieren mostrar su que quieren mostrar su trabajo los los cuatro los cuatro mesas redondas que van en torno a redes de promoción las redes asociativas de promoción de la obra civil las redes de que va a coordinar que va a coordinar el pica de ron que es el secretario de hispania nuestra en redes en torno a patrimonio y medioambiente que va a coordinar este valdés que es uno de los miembros de nuestra comité científico de lista roja en las redes de promoción del arte contemporáneo que va a moderar Jaime Sordo y las redes de promoción de jóvenes de patrimonio que va a coordinar un voluntario de hispania nuestra y Miguel Romo Castañeda pero como se van a presentar los miembros de los de la como se van a presentar las diversas asociaciones no queremos creo que es un buen momento para que también conozcan a los miembros de nuestra asociación les pongan cara a mí que soy la que ocupo de la presidencia pero van a conocer ahora a los miembros de la comisión ejecutiva creo que la mayor parte saben que casi todo la bueno no que todos los miembros de la comisión ejecutiva lo hacen de manera trabajan de manera filantrópica la hispania se tiene un pequeño grupito un pequeño grupo de personas estables y el resto somos todos voluntarios que trabajamos de manera filantrópica para la asociación y les van a conocer ahora a las personas que forman parte de la comisión ejecutiva cedo la palabra en primer lugar al vicepresidente Luis Cueto y luego se irán presentándonos todos los miembros de la comisión muchas gracias por su atención muchas gracias por participar buenos días me llamo Luis Cueto Fernández y me titulé como arquitecto el año 1971 he trabajado en el campo de la restauración de edificios públicos y privados y también el de la obra nueva que pasados unos años formará parte de nuestro patrimonio cultural me incorporé a la junta directiva de Hispania Nostra prácticamente desde su constitución con la presidencia de Justino de Azcárate y en ella he estado colaborando de forma continua siendo actualmente su vicepresidente y tesorero puede considerarme como la memoria viva de toda la historia de esta asociación que con el trabajo y entusiasmo de distintos profesionales y personas de la sociedad civil de forma altruista la han llevado a ser posiblemente la entidad con mayor presencia y prestigio en España dentro de la conservación de nuestro patrimonio Iniciamos hoy nuestro 39 foro de asociaciones este año desafortunadamente de forma telemática pero no hemos querido dejar pasar este programa sin presencia y espero que sea creativo para todos nuestros socios y simpatizantes en especial las asociaciones al tiempo os animo a colaborar con nosotros en diversos programas para dar cada vez más valor a la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural estamos obligados a transmitir a generaciones posteriores Buenos días a todos, mi nombre es Enrique Caderón, mi profesión es ingeniero de caminos, canales y puertos y mi actividad durante los 45 años que han precedido a mi situación actual de jubilado ha sido la de profesor de organización del territorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid Nuestra cátedra que yo he coordinado desde su creación allá por el año 1984 ha concedido en todo momento un papel muy relevante al patrimonio natural y construido tanto como factor de desarrollo social y económico como ligado al sector turismo Actualmente soy Secretario General de Hispania Nuestra organización a la que pertenezco creo recordar desde 1979 por ello he conocido a 5 o 6 presidentes he asistido a innumerables foros de asociaciones por toda España y a reuniones de Europa Nuestra por media Europa he sido durante muchos años miembro de la junta directiva de nuestra asociación gracias a la confianza que en mí han depositado casi todos los presidentes que hemos tenido y mi entusiasmo y afecto por España Nuestra no ha disminuido un ápice hoy voy a moderar una de las sesiones por lo que luego volveré a dirigirme a todos nosotros Buenos días a todos, mi nombre es Charo López, soy licenciada en Historia del Arte y he trabajado como directora de proyectos culturales de la Fundación Banco Santander hasta que me he jubilado Durante este periodo de mi época laboral, de mi vida activa oficialmente he trabajado básicamente dentro del mundo de la cultura pero especialmente dentro del mundo del arte dentro de este mundo y de este trabajo es como he conseguido localizar y conocer a Hispania Nuestra esta institución que lucha por el patrimonio ya la Fundación Banco Santander colabora activamente con Hispania Nuestra desde hace muchos años y es como yo conocí esta institución en la actualidad soy miembro de la junta directiva y por supuesto soy socia también socia del número como todos creo que todos los que me estáis escuchando para mí es importante como para todos los miembros de la junta el trabajo de mantenimiento y protección del patrimonio yo quiero hacer un énfasis porque para mí es muy importante que seamos conscientes del patrimonio contemporáneo de las artes y los artistas actuales, el mundo contemporáneo hay que proteger el pasado, hay que proteger nuestra historia pero hay que proteger nuestro presente porque si no, no tendremos futuro muchas gracias buenos días parafraseando a un político conocido por todos de mediados del siglo pasado pues yo estoy en Hispania Nuestra porque tuve un sueño una vez tuve un sueño ¿y qué es lo que hice? pues al día siguiente, creo que fue justo el día antes de la Semana Santa del 2014 me planteé en la puerta de Hispania Nuestra y con la seguridad que te dan los cuarenta y tantos recién cumplidos el haber sido ya empresario desde los 30 años me planteé allí y a la persona que me abrió la puerta que creo que fue Bárbara le dije que yo era Juan Aires que era ingeniero de caminos y que tenía una idea para Hispania Nuestra y es un salto cualitativo a la hora de ser conocido bueno, han pasado seis años y desde el año siguiente a hacer yo esta llamada a la puerta pues pertenezco a la Junta Directiva de Hispania Nuestra y soy el encargado, dicho pronto y llanamente, pues de liarla soy el encargado de intentar llevar o introducir a Hispania Nuestra un poco en esta línea de la revolución industrial 4.0 en la que estamos inmersos en la que el coronavirus nos ha metido a la fuerza y que bueno, va a adelantar muchos años pues un futuro que ya era previsible firme creyente de la importancia de las historias y creedor acérrimo también de que la tecnología puede poner a otro nivel el patrimonio y convertirlo en algo especial y más importante para toda la gente pues bueno, llevo seis años trabajando día y noche para Hispania Nuestra y espero que en poco tiempo consigamos llegar a la meta que nos hemos marcado y es que Hispania Nuestra consiga la repercusión que se merece por contenido y por esfuerzo y por ilusión del equipo que la conforma nada más, muchas gracias Muy buenos días a todos, es para mí un placer formar parte del equipo de Hispania Nuestra y aprovechar esta ocasión y este espacio en el que hay muchas asociaciones que están conectadas y nos están siguiendo a través de esta forma de comunicarnos de manera telemática, el 39º foro de asociaciones y gestores culturales queremos aprovechar, como digo, el espacio para presentarles a aquellas asociaciones y aquellas entidades culturales que todavía no sean socias de Hispania Nuestra las ventajas que tiene el que dejamos red, que creemos web y que trabajemos en colaboración Ventajas que son materiales, algunas más inmateriales y un mapa que les presentaré al final de manera muy somera para que vean cómo quedan reflejadas todas aquellas socias de Hispania Nuestra y cómo aparecen en ese mapa de las asociaciones que defienden el patrimonio cultural y natural en nuestro país Estas son algunas de las ventajas que pueden ustedes encontrar a través de nuestra página web www.hispanianostra.org Para todos es importante tejer, trabajar de manera conjunta, colaborar y aunar esfuerzos a través de la revista Hispania Nuestra, a través del mapa de las asociaciones a través de foros y jornadas como las que solemos convocar desde Hispania Nuestra y a través de un carnet de socio que nos pone a todos en común todos tenemos un mismo denominador es el interés por la defensa del patrimonio cultural y es un carnet de socios que nos accede de manera nos da la oportunidad de acceder de manera gratuita a todos los museos estatales Una serie de descuentos también por ser socio de Hispania Nuestra en algunos hoteles, en algunos establecimientos y en las principales actividades y visitas que desarrollamos desde Hispania Nuestra a lo largo de todo el año y que esperemos que pronto podamos hacer de manera presencial Algunas ventajas, algunos beneficios algo más inmateriales como puede ser el que las asociaciones y los nuevos socios tengan derecho a escribir en la revista Hispania Nuestra para darse a conocer que puedan unirse también a nuestra nueva herramienta Hispania Nuestra Contigo en Casa y que puedan presentar alguna conferencia que aprovechen nuestras redes sociales para difundir y divulgar sus actividades para tener un mayor alcance y por supuesto proyectar también su imagen y sus actividades no solamente en nuestro país sino también de la mano de Europa Nuestra ya que Hispania Nuestra es la representante de esta panfederación europea tan importante la más importante en materia y en defensa del patrimonio cultural y lo que denominamos también que nos gusta por y para las asociaciones en ese movemos tus redes y es que te haces socio de Hispania Nuestra y te movemos te hacemos más visible ganas visibilidad tienes que cumplimentar una ficha para poder formar parte de esa base de datos de nuestra red y nos tienes que enviar una serie de requisitos sobre tus actividades para que nosotros podamos darle difusión necesitaríamos un nombre de la actividad un breve texto, una foto, una dirección web, unas redes sociales y el hashtag en cuestión para localizar y para poderlo mover correctamente a nivel de comunicación todo eso por hacerte socio de Hispania Nuestra Apareces en el mapa se despliega una ficha de entre bueno, entras en el logo de Hispania Nuestra como se puede ver perfectamente reflejado en el mapa de nuestro país y automáticamente bueno, es una manera de tener un poco en la cabeza el número de asociaciones que hay en nuestro país y no solamente no solamente eso sino que además es una herramienta para ganar mucha visibilidad Hispania Nuestra Patrimonio Somos Todos Tejiendo Red Creando Web y como no una idea a nosotros espero que disfrutemos del foro que en esta ocasión bueno, pues lo hemos tenido que hacer de manera telemática esperando que el año que viene podamos volverlo a hacer de manera presencial bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias!